He decidido prolongar el trámite del control vehicular hasta el mes de mayo y hacerlo por medios digitales y el reemplacamiento empieza a partir de junio, se prolonga para que empiece a partir de junio, es un acuerdo que va a ser publicado en el periódico oficial por la Secretaría de Finanzas que ustedes tendrán, espero, de aquí a lunes. El tercer acuerdo es la suspensión del desfile del cinco de mayo. Son...